Atención, este es el top 25 de cosas positivas que debes conocer de Fusagasugá. Número 25, en los próximos días culminará la construcción de la megacubierta en Quebrajacho. Número 24, en la comuna suroriental se construyó un jardín infantil donde más de 300 niños se benefician. Número 23, esta administración gestionó el manco agrario para nuestros campesinos. Número 22, logramos construcción del megacomando de policía. 21, construcción vías en Placahueya, Veredas del Sur. 20, construcción de 500 viviendas contigo con todo. 19, llevamos gas natural a familias en la zona rural. 18, construcción de la nueva sede del Colegio Luis Carlos Galán en Chinauta. 17, recuperación del parque Comburgo. Número 16, construimos andenes en la avenida Manuel Humberto Cárdena Vélez. 15, la construcción del nuevo Sena en Quebrajacho será una realidad. 14, logramos que todos los niños y niñas tengan alimentación gratuita. 13, creamos espacios deportivos, parques biosaludables. 12, adquirimos carro canasta para atender al alumbrado público del municipio. Número 11, hemos logrado pavimentar el equivalente a más de 108 cuadras. 10, construimos centro de integración ciudadana para el deporte. 9, brindamos transporte escolar gratuito a niños y niñas de Fusagasugá. 8, mejoramos la salud de 1.500 adultos mayores a través del deporte, pasando de 9 a 29 grupos en todos los barrios. 7, plan de vivienda sin cuota inicial será una realidad en el predio Alcázar II. 6, creamos oportunidades con la agencia de empleo CAFAM. Número 5, más de 1.000 personas se capacitan en programa de cultura a través de escuela de formación. 4, entregamos 4.500 tablets. 3, instalamos 4.vive digital gratuitos para toda la población. 2, revivimos el pueblito Fusagasugueño. Número 1, logramos triplicar el presupuesto y sanear las finanzas del municipio. En esto y más hemos avanzado, pero lo más importante es que no pararemos. Continuaremos luchando por el desarrollo de nuestra ciudad. Espera mucho más Contigo con Todo.